El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó a la prensa temas que serán tratados en la cumbre, pero que no formarán parte de la resolución final. Sobre Cuba, Santos manifestó su deseo que este sea el último encuentro sin la representación cubana. Yo espero que podamos avanzar y tender puentes, unos puentes efectivos para que esta sea la última cumbre sin Cuba. El presidente colombiano además se refirió a la legalización de las drogas, dejando claro que no sería el punto central de este encuentro. Ese no es el tema de la cumbre y no debe ser el tema de la cumbre. Se va a discutir, sí, porque esa es la voluntad de la inmensa mayoría de los países que vienen. John Philly, alto funcionario del Departamento de Estado, ilustró la postura de Washington. Estados Unidos está totalmente dispuesto a escuchar, a reflejar, pero en este momento, como dijo el señor presidente en un sinnúmero de veces, en Estados Unidos hemos estudiado la legalización y para nosotros no es una opción en Estados Unidos. La cumbre oficial arranca el viernes, el mismo día que llegue el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cartagena. Y según explicó Santos, el Tratado de Libre Comercio será el tema principal de su reunión bilateral. Nosotros al final de la cumbre tenemos una reunión de trabajo que va a durar toda la tarde. Desde el día domingo vamos a almorzar en la casa de huéspedes y trabajar juntos. Y después tenemos un evento, tenemos una agenda. En la agenda está el Tratado de Libre Comercio. Philly dijo que Estados Unidos espera una pronta implementación. Representa el fin de una larga trayectoria negociando, trabajando con los colombianos. Y esperamos, simple y sencillamente, más trabajos tanto en Estados Unidos como acá en Colombia.